Pedimos bienes, pedimos paz Que a la familia protejas al dormir Salud pedimos y prosperidad Que tu poderosa mano mitigue el sufrir Cada oración tu escuchas sin cesar En tu inmenso amor permites lo mejor Que si bendices en tormentas Y que si sanas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Y si las pruebas hoy Es tu bondad en disfraz Pedimos guía a tu voz oír Lloramos de impotencia en la soledad Desconfiamos de tu amor Como si cada promesa no fuera real Cada oración tu escuchas sin cesar Necesitamos fe para creer Que si bendices en tormentas Y que si sanas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Y si las pruebas hoy Es tu bondad en disfraz Los desengaños Los desengaños Tribulaciones Y Pesar no ha de recordar Que este no No es nuestro hogar No es nuestro hogar Que si bendices en tormentas Y que si sanas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Y si mis grandes decepciones De la vida el dolor Me hablan de una gran sed Que este mundo No puede apagar Y si las pruebas hoy Noches en vela Tormentas Es tu bondad en disfraz Y si las lyres Noches en altres Teñeras En altres